Hola, muy linda tarde, muchas gracias por tenerme acá, muchas gracias por estar, muchas gracias por abrir los caminos para que pueda verse el cine de Gabriel Retes en este país. Yo soy Gabriela Retes, hija de Gabriel Retes, pero ante todo colaboradora yo creo, desde hace muchos años, yo empecé a hacer cine con mi papá de la nenita que pasaba por ahí, de la hijita del personaje que aparecía en tal secuencia cuando él hizo Flores de Papel, que fue de sus primerísimas películas, y de ahí cada vez que hacía alguna película yo estaba involucrada de alguna manera, hasta llegar a la ciudad al desnudo, que yo estuve como segunda asistente de dirección en esa película, fue mi primer trabajo profesional en cine, y posteriormente a eso, esa fue una película que le pegó muy duro a mi papá, yo creo que tuvo que ver con el hecho de que es una película muy fuerte, muy cruda, que habla de una realidad en México que es dolorosa, que tiene que ver con la violencia, y que dejó a mi papá en un estado emocional complejo, del que salió a partir de eso con otro proyecto que hicimos juntos, que fue nuestra primera colaboración en serio, digamos, fue un año que le estuvimos dedicando a escribir el guión del bulto, lo comentó Lourdes también hace unos momentos, el bulto es una historia que surge, la idea inició el día de mi cumpleaños, 20 años, precisamente, yo cumplía 20 años, mi papá 40, y de pronto se miró en un espejo y se preguntó si se había perdido de los últimos 20 años de su vida, y a raíz de eso empezamos con esta historia, que habla de un hombre que precisamente se queda dormido 20 años, que yo creo que una de las cosas más bellas de ese proyecto fue que lo escribimos mi papá, que en ese entonces tenía 40, Lourdes, que tenía 30, y yo que tenía 20, entonces de alguna manera logramos plasmar muchas de nuestras posturas, de nuestra forma de ver la vida cada quien desde nuestra propia generación, y creo que de alguna manera eso es lo que la hace una película tan viva y tan, con la que toda la familia se logra identificar, ¿no?, porque plantea, pues la visión de tres generaciones distintas. Y justamente hace un par de días estaba yo con el tema de los halcones, acaba de pasar el 10 de junio, y estaba pensando mucho en cómo fue ese proceso creativo con mi papá, y cómo fue el proceso creativo de la última película que hicimos juntos, que fue su última película, Identidad Tomada, en donde me metí a trabajar con él una vez más, ahora como asistente de dirección, yo que había dicho que ya nunca más iba a ser asistente de dirección en una película por cuestiones de trabajo, porque ya básicamente dirijo y escribo mis propias cosas, pero me dieron muchas ganas de volverlo a hacer con mi papá, y fue una experiencia realmente deliciosa, realmente un reencuentro increíble el que tuve con él. Estuvimos cuatro semanas... Estuvimos cuatro semanas chambeando en la Ciudad de México, y realmente se abrieron entre nosotros una cantidad de cosas a nivel creativo que fueron maravillosas, ¿no? Yo sugiriendo escenas, sugiriendo cuestiones actorales, sugiriendo propuestas de guión, como lo hicimos desde el bulto, ¿no? Y cosa que habíamos perdido un poco la práctica, porque hacía mucho tiempo que no trabajábamos juntos, y el final de esa filmación fue muy bello, en algún momento se acercó conmigo y me dijo, estoy muy orgulloso de ti, me encantaría producirte tu próxima película, y unos días después me llamó y nos juntamos, y me ofreció un guión suyo que siempre me ha gustado mucho, que es un guión de Eli Lourdes, que se llama Las esquinas del círculo, y en fin, pues fueron cuatro semanas de disfrutarnos muchísimo el uno al otro, de disfrutar nuestros encuentros, o este encuentro como profesionales después de tantos años, y cuando estábamos terminando se acercó conmigo, me dijo, estoy muy orgulloso de ti, me encantaría producirte tu próxima película, y unos días después se acercó y me ofreció un guión que a mí me encanta, que escribieron Eli Lourdes, que se llama Las esquinas del círculo, y que es la historia de un abogado español que llega a México por cuestiones del destino, y llega a un espacio, a un pueblo en Oaxaca, en donde conforme tiene lugar la historia, se involucra a investigar la desaparición de una pequeñita de cuatro años, y en este proceso de investigación se da cuenta que él mismo fue un niño robado, que se llevaron a España hace muchos años, y que nunca supo de esto, ¿no? Entonces es una historia que explora temas muy importantes para mí, ¿no? Como el tema de la identidad, como el tema del amor familiar, del amor filial, y bueno, me causó muchísimo gusto que mi padre pensara en mí, y que me dijera, ¿sabes qué? Quiero, quiero darte esta historia para que tú la dirijas, me encantaría producírtela, porque además yo ya nada más voy a hacer comedias, ¿no? A mí no me interesa seguir hablando de la oscuridad de la vida, de la sombra de las personas, me interesa hablar de la luz, me interesa hacer reír a la gente, y de alguna manera siento que ese trabajo que hicimos, ese ofrecimiento que me hizo, yo edité la película para él, con él, realmente nos dieron la oportunidad de cerrar nuestra vida profesional de una manera muy amorosa, colaborativa, y muy rica para ambos. Fue una experiencia realmente muy bella para los dos, creo que nos fuimos, bueno, que se fue sin que nos quedaran cuentas pendientes, nos quedaron muchas conversaciones pendientes, nos quedaron películas pendientes, pero no cuentas pendientes. Muchas gracias, que tengan muy linda tarde, y confío en que van a ver y disfrutar de las películas de Gabriel Retes, que son en verdad singulares y distintas a lo que estamos acostumbrados a ver. Bonita tarde, hasta luego.